Un viento a treinta grados bajo cero, barría las desiertas avenidas y los campanarios, a ráfagas heladas de metralla, desintegrado como los de nieve. Y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva, Nijinsky, me encontré por azar a Igor Stravinsky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!